le parezcan muy familiares, tendríamos que consultar primero con mi mamá, o habría que preguntarle a mi mamá a ver qué piensa, o este último, tenemos que decirle a mi mamá para que decida cómo deberíamos hacer esta o tal cosa. Seguramente usted reconoció alguna de estas e inclusive lo escucha habitualmente, pues son síntomas de que una persona puede tener el tan conocido problema de mamitis, ya que esta condición llega a ser una dependencia emocional de un hombre o una mujer hacia con su madre, como si realmente no hubiera cortado el cordón umbilical, de alguna manera el hijo siente la responsabilidad de procurarla y asume un papel que no le compete, en estos casos la madre ocupa un papel totalmente protagónico en la vida de sus hijos, como consecuencia una incapacidad para relacionarse acompañada de problemas de pareja, sin embargo una fuerte mamitis obliga a verla muy seguido, a preocuparse excesivamente, a querer incluirla en todas sus actividades, a reconocer todo tipo de acciones y ponerle de ejemplo, especialmente con su pareja. Por tal motivo, Hora 23 salió a las calles para saber qué es lo que piensa la gente sobre la tan conocida condición de mamitis. Que está muy mal, porque el hombre de este niño, o sea, pienso que a la edad de 12 años se tiene que aprender a valerse por sí mismo, a empezar a buscar un trabajo pequeño, para que para que cuando ya tenga 18 años sepa valerse por él mismo y ya cuando empiece, quiera tener una familia, ya va a poder solventar a una esposa, ¿no? Realmente tal vez no está preparado para llevar a su familia, puede ser, uno es que a veces también los papás, en algún caso, no le dan el lugar que se merece un hijo, no una hija, siempre están metiéndose en el hogar, decir por qué eso, por qué aquello que no le gusta esto y eso es un poco dificultoso, ¿no? Porque quien sufre a la larga las consecuencias es la pareja, por el tema de que no está preparado en alguna circunstancia o hay un problema grande, no sabe, qué sé yo, resolver su problema, porque siempre está metiéndose el papá o la mamá. No, yo realmente dijera que tiene que dejarlo vivir a la pareja que están formando, ¿no? Porque que lo deje vivir, que no se entrometa en su vida, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos son personas mayores, ¿no? O sea, digamos, planifica, digamos, qué es lo que va a hacer, digamos, si quiere formar su familia para que no esté ahí viviendo con su mamá. La verdad sería una opinión negativa, digamos, a las personas que quieran, digamos, seguir viviendo así con su mamá y papá, eso. Yo pienso que deberían de compartir, digamos, ciertas cosas para pedirle consejo a la mamá, ya que ella tiene más experiencia. Entonces, en algunos aspectos, sí. Ya sabe, el casarse no es suficiente para poder independizarse totalmente de la mamá. Hay que formar hábitos para tener el carácter de tomar decisiones, para así construir una nueva familia estable y sólida.